En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a meditar sobre San José como Patrono de la Iglesia Universal. Este año, el 8 de diciembre, se cumplen 150 años de la proclamación de San José como Patrono de la Iglesia, que fue declarada por el Papa Pío IX en su decreto solemne Cue Matmodum Deus de la Sagrada Congregación del Rito. En la carta encíclica del Papa León XIII, Juan Juan Pluri, sobre la devoción a San José, él explicaba sobre las razones por las cuales San José debe ser considerado patrono de la Iglesia. Y dice así, el bienaventurado José debe ser considerado patrono de la Iglesia y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio. Nacen principalmente del hecho de que él es esposo de María y padre adoptivo de Jesús. José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José, que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio en la Iglesia de Cristo. Vamos a pedir especialmente a San José que interceda por la Santa Iglesia para que sea fiel en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en especial en este tiempo de tantas dificultades. Vamos a pedir esta gracia y vamos a rezar con algunas palabras del Papa León XIII. Y decía, aleja de nosotros, oh Padre Amantísimo, este flagelo de errores y de vicios. Asístenos, propicio desde el cielo, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios, de las hostiles insidias y de toda adversidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.